Buenas tardes. Porque por ahí supe que es el cumpleaños de doña Abadona. Entonces de parte del canal venimos a dar una sorpresa. Pero ella no sabe ni madre, es linda. Entonces vamos a ver si están llorando o si están porque están llorando. Buenas noches. Buenas noches o tardes. Ay, doña Dolores, buenas tardes. ¿Qué tal, doña Dolores? Bien. Bien, pase adelante. Gracias mamita, sí, porque está lloviznando. Buenas, buenas, buenas. Que está lloviznando. Sí, está lloviznando. Ajá. ¿Qué tal han estado? Bien. ¿Bien, bien? Sí, bien, bien. Y yo por ahí me enteré que es su cumpleaños. Ay, bueno está. Hay que contar mucho más, oye mamita. Ay, gracias. La quiero mucho, que Dios me la bendiga. Igualmente, gracias. Ah, madre. ¿Y solita está? Sí, solita no vení, mis hijos. No han venido. No han venido, eh, no han salido del trabajo. Ah, bueno. Sí, ajá, sí. Sí, pues. Sí, ajá, sí. Ah, qué bien. Sí. Doña Dolores me puso una sí ahí para que yo me sienta. Gracias mamita. Ay. ¿Y cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años? ¿Sí? Sí. Falten, falten dos para sesenta. Tienes cincuenta y ocho. Sí, pues, así es. Ah, bueno. Como yo no sé contar, mucho sé contar, pues. Ah, bueno. Sí. Pues viera que el canal y yo nos propusimos a que vamos a comer aquí con usted. Ah, sí, sí, sí. Por ser su cumpleaños. Vamos a esperar a los niños a ver si ya van a venir. Sí, está bien, sí. Vaya mamita. Sí, va. Entonces, Doña Dolores, ay, gracias a Dios que está bien, sin novedad. Sí. ¿Y qué va a hacer ahorita? Ahorita voy a sacar mi agua en el poste y voy a hacer. ¿No tiene agua? No, no, no tengo agua. Ah, sí. Tiene que sacar ahorita. Sí, voy a sacar. ¿Y qué va a hacer? Oye, ya voy a empezar a lavar. Tengo mi ropa remoja. Ya sabe usted que uno tiene su trabajo. Sí, es cierto. Se pone nada más a hacer oficio en la casa. Exactamente. Tengo que remojar mi ropa en jabón, entonces ya así en la noche me pongo a lavar. A lavar. Sí, ya en la mañana lo dejo entendido. Ah, bueno. Sí, ajá, sí. Ah, qué bien. Ahorita voy a sacar mi agua para poner un poquito de agua a hervir porque hay mucho frío. Ah, ¿para tomar agüita caliente? Sí, para tomar agüita caliente. Ajá. ¿O café va a tomar? O café, ajá. Ah, bueno. Sí, ajá, sí. Ah, vaya mamita. Sí. En lo que vienen los niños. Sí. Está bueno que haga su cafecito para cuando comamos. Ajá, sí, sí, ajá, sí. Ajá, sí. Muy bien. Ya salían otro montón de mis perritos. Ay, Jesús. ¿Tiene más? Sí, ya crecí. Mira, mira, ahí están. Mira, nada más que mamás. Ajá. Sí, ahí están. Chulos. Sí, ajá, están bonitos. Sí, ajá, sí. Pero lo bueno es que no está muy seca la perra. ¿Ah? No está muy sequita la perra. No, no. Ah, come bien. Sí, come, lo doy, sí, qué comer. Sí, pues. Sí. Permisito, doña Dolores. Ay. Quiero ver cómo cocina. Ahí está juntando su juego, doña. Sí, está juntando mi juego. Ajá. Estoy juntando mi juego. Sí, pues. Esto es mi cosa. Vaya que aquí no le cae gotera. Ah, bien, cae agua. Ah, sí, pues. Ahí tiene una. Sí, ajá. Sí, es lo para mi juego. Ajá. Vaya, doña Dolores. Así es como ella cocina acá. Miren su jueguito. Su polletón. Ahorita va a juntar ya su jueguito. Un pedazo también. Ah, para que se le junte luego. Sí, es para que así agarre el cuello. Ajá. Mira, he callado. Sí. Sí, he callado. Sí, el cuello, he callado. Sí, cuando se le recisca y va. Ay, Dios, se le moja su polletón. Sí. Sí. Sí, pues. Ajá, sí. Así con nail juntamos el cuello. Sí, pues. Yo pensé que con una candelita. No, con nail. Ah, bueno. Ajá. Ajá. Así acaba de venir también. Sí, acaba de venir. Ah. Ah, donde va el lado. Va, que no se mojo. Ah, pues se mojo. Ah. Sí, me mojé, me vino a cambiar. Ah, bueno. Ajá. Y va, que la leña está seca. Sí, está seca y barra. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Y allá la agarró. Sí. 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 No se va a loomsucar. Humo en tus ojos, dígase. Ah. Aquí hay humo en tus ojos. Ah, no sé. Sí. Los loritos, ¿verdad? Sí. Así hacen. Con los palos. Con los palos, pues sí. 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 No, no, no los tiramos pie. No, ustedes, ¿no? Pero la gente. Ah, sí. Así hacen, canten ahí. Sí, ¿verdad? Tan lindos. Sí, vienen a cantar ahí. Hay frutos, vienen a comer ahí. Sí, pues. Ajá. Así hacen. Ahí ya, le agarro. Sí. Sí. Ahí ya le agarro. No, no, no. No, no. Gracias. Están sacando el agua allá para el café. Sí, para el café. Sí, pues. ¿Quién la señora donde trabaja? Sí. ¡Candy! Sí. Y eso es la cosa Ajá Ese es sapo, ¿verdad? Sí, está cantando Ajá Ajá Sí Oigan los sapitos Y los truenos también del agua Sí, mire Como que ya no va a llover, ¿verdad? Sí, está Ojalá Ajá ¿Será que ya viene Candy? Sí, pues Ah, ya viene Ay, ¿qué tal Candy? Buenas tardes ¿Qué tal estás, mamá? Bien Ya voy a salir ¿De trabajo? Sí Ah, bueno Qué bueno, pasa adelante Ya vienes Ya Chao tu mochila Tienes la camisa Y temprano le dices el abrazo a tu mami Ahorita le dices otra vez Su abrazo No, la segunda vez Ajá Sí ¿Y os bailo a ver a quién las vio? Ahí está trabajando ahí ¿Qué tal? No salí hasta la siguiente Ah, de la noche Ay, le guardamos a él y comemos nosotras Ay, no bueno Vaya, mami Porque a mí me agarra mucho la noche Sí Ajá Pues fíjate Candy De que como por ser el cumpleaños de tu mami El canal y yo Les traje pollito ahí para que comamos Ah, bueno ¿Oíste? Es en sorpresa porque Porque yo De repente Me vine para acá pues Porque andaba por ahí haciendo videos Entonces Dije yo voy a ir A con doña Dolores A convivir un ratito ¿Verdad? Pero lástima que no están los tres No 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 ha venido Osvaldo ¿Verdad? Ajá ¿Sabes a qué eras bien? Ya tarde Ya tarde, ¿verdad? Ya tarde Entonces le vamos a guardar su Su comidita Y Se la dan ustedes cuando él venga ¿Pasta? Por lo menos vamos a comer nosotros Y a tu mami ya hizo café Ya hizo café Para el frillito Sí, para el frillito que hay Vaya mamita Serví ahí mamita Serví ahí Un tu plato no lo vayas a quebrar Un plato de chino Eso los traje yo para Para que podamos comer Esos platos de cartón Y le guardan ahí su piecita Y le vamos a comer A Osvaldo Sí 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 Sírvanse su cafecito Sí Ahí ya tenemos café Aquí está mi café Gracias, doña Dolores, que Dios me la bendiga. Ahí está el de doña Dolores y aquí está el de Candy. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a poner este más allá para que quepa. Ahí hay ensalada. Esto, ¿eh? Hay servidoras también. Dale una servidora a tu mami. Y aquí miren, tan lindo, porque por lo más humilde que sea, pero estamos contentas y felices, ¿verdad? Que estamos celebrando el cumpleaños de doña Dolores. Disculpe que no le traje pastelito, pero le traje pollito. Ese es muy, muy bastante para mí. Ah, vaya mamita. Sí, la cosa es que estoy contenta, ¿verdad? Comamos, pues. Ahí hay una para Osvaldo, no tenga pena. Una ensalada. Aquí ya me sirvió a mí, este, Candy. Ya me sirvió mi comidita. Gracias, mami. ¿Ah? Se me está olvidando. Sí, por mucho venir. Comen, sí, como. Sí, muchas gracias.